Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in Europe, en esta partida que estamos librando con la IA, contra la IA, que maneja las potencias aliadas, mientras que nosotros llevamos al eje la campaña del 43, que empezó con la batalla de Kurs, con la operación Cizatel, que ha salido bastante, pero bastante bien. Llega el mal tiempo, eso nos va a ir que vayamos más despacio. Aquí habíamos cometido un error, nos van a dar caña, pero bueno, a ver si entre todo lo que hemos puesto conseguimos que funcione. Vale, por aquí. Vamos a ver. Estamos ahí colocando a nuestros submarinos para ver si pueden cazar a todo el que venga por acá. Bien, venga, sigamos aquí. No espera. Ah, por cierto, yo creo que ya este es el último que grabo con antelación y que a partir de mañana ya empecemos con vídeos. De hecho, el próximo que grabe, pues llevaría ya una temporada sin jugar a este juego. Así que el próximo turno puede ser peligroso. Vale. Quieto. Muy bien, todos esos ahí. Venga, nos venimos aquí al oro occidental. Llueve, no te voy a arriesgar. Aprovechamos para meter élites. Vale, vamos a ver. Soltamos este. Y aprovechamos para ponerte a tanque avanzado. Aprovechamos para meterte tanque avanzado. A ver, quieto. Vale. Este ya a tope. Vale. Vale. Liquidamos. Atacamos. 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 Vale. Media vuelta. ¡Ups! Media vuelta. Muy bien. Nos vamos aquí a Italia, ¿eh? tú recupérate vale veamos ah, tenía que haberte metido aquí dentro bueno, vale bien, bien, bien vámonos aquí a esta parte del frente a ver tú venga, dale caña este lo recuperamos este uno y este fuego venga ya, muy bien te suelto y t1 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 vale métete aquí dentro recupérate recupérate bueno esto no va nada mal vale 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, hasta ahí! ¡Venga, hasta ahí! ¡Vamos a por éste! Y ahora, a por éste. ¡Vamos a por éste! ¡Venga, aquí! Vale. Muy bien. Vamos a ver si es suerte. Vale. Bueno, bien. Por aquí. Bien. 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 Y ya está. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. y ahora vamos a verla ahí salimos casi a tablas dónde estás escolta en el mar bueno aquí va a ser duro bueno no creo que esos me hagan daño y si, si que me ha hecho daño y si, 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 si y si, si, si Pegan fuerte. Va a haber que traer aquí más tropas. Bueno, hemos sufrido pérdidas, pero no hemos perdido habilidades. No, no, no. ¿Por qué este no sale a defender? Hay que ir a mirar a ver por qué se nos ha salido a defender. Gracias. 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 Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. Rápidamente. Muy bien. Sí. Vamos a ir moviéndonos así. Bueno. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a jugar otro turno hoy. Lo grabo. Y así adelanto un poquito la emisión. Voy a cambiar un poquito. Creo que el anterior lo tenía pensado para lunes, pero lo ponemos de domingo. ¿Eh? Y este para lunes. ¡Hala! Pues venga, chicos. Sin más, se despide. Pavía desde Cantabria.